Cuando tú te hayas ido, me vuelven las hondas Cuando tú te hayas ido, conmigo a las olas Revocaré este hilo en las azules horas Cuando tú te hayas ido, me volverán las sombras Y en la penumbra de mi pequeña alcoba Donde una tibia verde, me acariciabas tu mal Te buscarán mis brazos, te buscará mi boca Y aspiraré en el aire aquel olor a rosas Cuando tú te hayas ido, me volverán las sombras Y en la penumbra de mi pequeña alcoba Donde una tibia verde, me acariciabas tu mal Te buscarán mis brazos, te buscará mi boca Y aspiraré en el aire aquel olor a rosas Cuando tú te hayas ido, me volverán las sombras Y aspiraré en el aire aquel olor a rosas Y aspiraré en el aire aquel olor a rosas